Bueno, Bruno, dura derrota. ¿Qué sensaciones os da este partido? Bueno, ¿qué te voy a contar? La verdad que veníamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Veníamos muy confiados, la verdad, y a lo largo de todo el transcurso del partido nos lo creímos. Seguimos adelante, fuimos para arriba y la verdad que no nos esperábamos un resultado como este. Tú has hecho un ensayo, tu compañero Noel desde el pateo ha metido 11 puntos. Al final, ¿qué os ha podido faltar esos últimos 5 o 10 minutos para llevarlos al encuentro? Bueno, sin duda lo que nos falta es creérnoslo. Somos un muy buen equipo, la verdad que estos chicos son increíbles. Nos llevamos entrenando muy duro desde agosto y lo único que nos falta es creérnoslo, creérnoslo y seguir para adelante. Trabajamos muy bien, entrenamos muy duro durante toda la semana y lo que nos falta es este pasito final, que va a llegar, va a llegar, pero hace falta que nos lo creamos. Veníais de una victoria la semana pasada. ¿No conseguís salir de esos puestos de abajo? ¿Estáis confiados en poder revertir la situación? Bueno, la verdad que hemos tenido una progresión increíble a lo largo de estas prácticamente dos semanas. Hemos tenido una evolución que la verdad que estamos todos muy contentos y por ello creemos que sí, que sin duda que se puede salir de esto, se puede seguir adelante y podemos desplegar un juego que la verdad nos puede llevar a algo mejor. Estoy muy triste en este partido. Creo que hemos ganado 65 minutos de este partido y nos fuimos definitivamente el mejor equipo del día. Infortunadamente, el equipo de rugby es alrededor de 80 minutos y no de 65 minutos, así que me siento triste, pero ellos merecen ganar, porque ellos jugaron por 80 minutos y nos dejaron a 65 minutos. Ellos son un buen equipo, pero necesitamos volver a trabajar, y es nuestro propio malo que nos dejamos en las últimas 15 minutos. Pero creo que si construimos en esto cada semana un poco más, podemos volver a luchar muy fuerte. ¿Qué ha sucedido en estas últimas 15 minutos del partido? Es difícil de decirlo. Creo que cuando llegamos a 12 minutos, fuimos en un modo relajado, simplemente paramos de jugar, no aceptamos de ganar por 25 minutos. Hemos calado y dejamos a ellos jugar, no jugamos en nuestro juego, y dejamos a ellos, les dejamos demasiado ballo y continuamos a jugar, continuamos a jugar, tuvimos que defender demasiado, y si te defiendas todo el tiempo, te haces errores. Bueno, Noel, has escogido cuatro de cinco, y has organizado el equipo en los primeros 65 minutos, muy bien. ¿Qué harás después de este partido para el equipo? Como dije, tenemos que volver, tenemos que ver el juego, nuestras propias errores. Como dije, los primeros 65 minutos estoy muy orgulloso de la equipo, como he organizado bien, pero el equipo estaba en buena posición. Y eso hace mi trabajo fácil, pero tenemos que volver a ver dónde hicimos los errores. Y por eso decirnos que podemos jugar hasta los 80 minutos y no 65 minutos. Así que tenemos que volver a trabajar esta semana, tenemos un juego en la semana siguiente. Y tenemos que volver a jugar fuerte. Ok, gracias, Noel, muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.